¿Puedes hacer las pases de convictor y hablar? Sí, sí, yo creo que ya necesitaba yo como que sacarlo de alguna manera. Yo creo que aquí el más afectado fui yo, porque, pues sí, porque fue el que tuve la ausencia de él. Él no sé qué tanto, pero dice que él no lo sintió tan fuerte, yo sí. Pero de todas maneras creo que ya viene siendo ahora que los tres lo enterremos, ¿no? Fue muy duro para mí enterarme por las revistas de chismes cuando tenía una graduación, cuando tenía una presentación en la escuela o cuando tenía un logro. Me enteraba por las revistas y para mí fue muy doloroso. Entonces he cargado todo eso, pero ya creo que ya lo solté este año, entre este año y el pasado ya. Y con la serie y lo he platicado con José Eduardo, yo creo que ya lo solté y ya estoy listo para hacer las pases. Gracias por ver el video.